México, quítate eso Carla, quítate eso por favor, Carla Medrano pagando la apuesta, ya quítatelo ay tengo frío, no, 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 quítate todo, como has estado toda la mañana en el programa pagando la apuesta en traje de baño, Carla Medrano, tíralo, tíralo eso, quítatelo ya, órale a un lado, quieres ver cómo está pagando la apuesta, síguenos en nuestro Facebook, el bueno, la mala y el feo ay Dios mío, yo voy a poner mi teléfono celular porque yo también me gusta mucho el arete que traes en el ombligo, a verlo Carlita, ahí, el arete del ombligo Carla, qué, el arete, toma, tomas exclusivas del pelón, órale, tómalo, atásquense de lobo sabes qué, hay una cosa que te admiro bastante, te admiro porque no te rajaste, pues no come raco, come la cara con ustedes, tú viste tu apuesta, quítelo por favor, quítelo ya donde te la daño, quítenle eso ya, sí, ya, 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 órale, ahora sí, Carlita, give me five, lo que pasa que Carla, lo que pasa que Carla se estaba atapando, tengo frío, tengo frío, tengo frío, oye, pero acuérdate que la apuesta no fue, no vino de parte de nosotros, ella fue la que dijo que queremos apuntar aquí, quítate eso, no estás pagando, me vas a apestar mi chamarra, quítatela, Carla, ahí está, quítate mi chamarra, ya, ya estuvo, vine, traje de baño, traje de baño, traje de baño, estoy aquí, traje de baño, vivo a Honduras, no me rajé, perdimos, ni modo, ¿cómo viste el partido? Carla, siéntate, oh, no, parecen todos víboras, no estás cumpliendo la presa, parecen todos, ¿cómo se dicen? Gavilanes, arriba de la presa, ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? ¿que dice el público? que se quite la chamarra o que no se la quite, a ver, ya, tengo frío, quítate eso, ya, ya pagué la apuesta, ya pagué la apuesta, dije que ni en traje de baño, trabajé en traje de baño, aquí estoy en traje de baño, ni modo, perdimos, arriba México se la ganó, se ganó, fair and square, como dicen, aposté, ni modo, perdimos, yo estoy segura que si yo hubiera ganado, ustedes hubieran pagado, ¿verdad? Claro que sí. Hubieran venido en traje de baño también ustedes. Ahora, yo me quedé con las ganas de ver al feo en tanga. ¿Eh? ¡Cállate baboso! No puedo venir yo en tanga, güey, se me frían las malas. Oye, qué buen partido, hablemos de deportes, 3 a 0 le ganó México a Honduras. Ahora México, 3 a 0. Eso fue un partido, güey, fue un partido fácil, Carla, me tienes nervioso. Fue muy fácil el partido. En nervioso estoy yo, güey, estoy encuerada aquí, traje de baño. ¿Has estado así toda la mañana? Sí, pero pues ahora ya estamos con más gente. ¿Vamos a hablar de deportes o qué pedo? El que sigue también. 20 mil personas. Ay, no, Carla, me vas a apestar mis camisetas, déjame de ahí. Quíntele todas las telas que tiene ahí para taparse Carlita Medrano, por favor. Esto fue lo que dijo el director técnico de la selección mexicana. ¡Hazte para allá, Carla! Ahora la silla, don Terraya, también por favor. ¡Qué dijo Jorge Pinto? ¿Qué le pasó a Jorge Pinto? La selección de Honduras. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora yo creo que también Honduras ahorita tiene que ganar el próximo partido. Mira donde la baño me está molestando. ¿Contra quién va? ¿Contra quién va, Carlita? No, contra Panamá y ahí sí vamos a ganar. Ok, ¿qué quieres apostar? No, nada. ¿Estamos centrados? No vuelvo a apostar, no, ya no quiero volver a apostar ni nada. De hecho, en octubre juegan México-Honduras otra vez. ¿Cómo se llama tu mamá, Carlita? ¿Ah? Un saludo para tu mami que va a estar viendo un like. Mi madre me está viendo, muchachos. Mire, doña, qué bonita, qué bonita. Hora de arte hizo. Qué bonita le quedó. Sí. Qué bonita le quedó a su linda. Sí, saludos a tu papá también. Sí, saludos a mi padre. Sí. Si no sueltas, si no sueltas esa camisa, vas a verte, la voy a quitar también. Quítate. Arriba Honduras, don te la daño. Se quiere poner la de Honduras, don te la daño. A mí no me importa, no me importa. Quítatela, quítatela, quítatela. Don te la daño. La gente te quiere ver, quítatela esmaizada. No te la daño. Entiende algo, a ver. Don te la daño. No, 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 no. Don te la daño. Ey, tranquilo, tranquilo, ya, cálmese. ¿Qué ves? Mira, doña, para lo que le sirvió la universidad, muy bonito, qué buena. Cállate, ridículo. ¿Cómo aprendió cosas bonitas en la universidad? Es una apuesta, yo nunca hago esto, muchachos. Si ustedes se meten a mi Facebook, a mi Instagram, a mi Twitter. Ahí deberías ser más seguido. Yo nunca suelo videos así en traje de daño, pero ¿saben qué? Aposté, ni modo, tengo que enfrentarme a la apuesta porque estoy segura, estoy segura que si yo hubiese ganado, ustedes hubieran venido a entrar. Claro, mira Carla, si de algo nos distinguimos el feo y yo, es que nunca, nunca nos rajamos a la hora de una apuesta. Yo me pinté el pelo güero, me lo he rafado cuando tenía pelo, he comido chile habaneros, le lavé la camisa al feo. No, la troca. La camisa me troca. Oh, la Nissan Titan, ¿te acuerdas cómo te la dejé? Sí, la Titan, mira, dejó los rines de la Titan, precioso. Ahí donde dice motor Cummings, como es este, como acero inoxidable de esos brillosos, lo dejaste bien bonito. Platino, emisión platino decía también. Lavarle la Nissan Titan al feo fue echar a perder una camiseta de la América original. ¿Cuánto costaba? Como unos 100 bolas. 100, es que la compré cuando recién salió, me costó 120 por ahí en un, al principio te la dejan caer, entonces le tuve que lavar la Nissan Titan, aquí no nos rajamos. Pues no, aquí estoy, y ahí también yo creo que ustedes del equipo. Oye, yo le voy a aplaudir a Carla porque no se rajó, un aplauso para ella muchachos porque no se rajó. Toda la mañana he estado sudando. Al principio cuando recién entraste al show Carlita, te voy a decir algo, pensé que no tenías talento pero tienes mucho talento, mucho talento. Sí, por delante y por detrás. Y por todos lados. Déjame. No te la dañes para allá, me tiche. Voy a ver tu talento, míranos. Hágase para allá. Qué buen talento tienes. De aquí se te ve mucho. A ver el talento. Pero mucho talento. Parecen a milanes arriba de mí. Se te ve desde aquí. A ver, baila algo de música en maizada. A ver, pelón, 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 ponle música, pelón, a ver. Ahí va, a ver. Báile conmigo, te la dañes. A ver. ¡Vuelta! 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 ¡Ya! ¡Vuelta! ¡Arriba Honduras! ¡Vuelta! ¡Honduras! ¡Honduras! ¡Ahí está! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tómale! ¡Dale, báilele! ¡Ya pagué, ya puesta! Yo no dije que iba a bailar. Yo dije que en el traje de baño. ¡Arriba Honduras! ¡Dale, dale! La gente está pidiendo que báile. ¡Eh! 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 Yo sé que esta música, tú no la puedes aguantar. Encina, ¿eh? ¡Eh! ¡Ya! 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 ¡Ya pagué! ¡Ya pagué! ¡Ya pagué! ¡Ya pagué! ¡Me puse todo! ¡Ahí va! ¡Ahí está dando un ataque! ¡Ay! ¡Se murió de un telaraño! ¡Eh! 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 Saludos a la gente de Honduras! ¡Saludos! ¡Ya pagaste! ¡Ya pagué! ¡Ya pagué! ¡Ya pagué! Este segmento de deportes presentado por Nissan Innovation Dark Sides. Regresamos buscando la llamada nueve para que te ganes hasta... ¡Hasta dos mil dólares con las petacas! ¡Ay, Dios! Yo si fuera... La neta, yo nunca había escogido unas petacas, pero yo sí escogería las de... ¡Elige las mías! ¡Pierna por aquí! ¡Ya! ¡Pierna por allá! ¡Eh! 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 ¡Carlita! ¡Sí! ¡Sola! ¡Sola! ¡Eh! 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 ¡A ver! ¡Ya! ¡Pierna por aquí! ¡Pierna por allá! ¡Eh! ¡Sácala! ¡Métela! ¡Sácala! ¡Lola! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Si pagó Carla Medrano, chavos! ¡Métela! ¡Sácala! ¡La música! ¡Como dice un telaraño, eh! ¡No la aguanta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ya pagó! ¡Ya pagó! ¡Ahora sí!